Esta señores es mi segunda botella de Azaro Wanted de Azaro Para mi volver a comprarme un perfume dice demasiado el perfume Es porque me encanta el desempeño, me encanta el aroma Y si lo que ustedes quieren es que todo el día les estén dando cumplidos con un excelente perfume comercial Esta es la fragancia que hoy voy a reseñar para ustedes para que los tapen en cumplidos Entramos al tema ahora Señoras y señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal Mi nombre es Alejandro y hoy les traigo una fragancia que en su momento, mi primera botella me fascinó Y en este instante sigo feliz porque no la han reformulado y sigue estando excelente Esto es el revólver, esto es Azaro Wanted eau de toilette Y por qué la volví a conseguir, porque es una fragancia que vale la pena tener en la colección Hoy a la fecha sigue siendo vigente, sigue durando hartísimo, sigue proyectando hartísimo Sigue consiguiendo demasiados cumplidos y quiero hacerme la colección completa de la línea Wanted Incluyendo las The Most Wanted Entonces tengo que tenerlas todas y esta fragancia me encanta y le encantan a las mujeres Este perfume en Colombia en este instante lo puedes conseguir en Ava Perfumería Es una tienda que yo recomiendo, que me encanta, que no solo tiene perfumes de diseñador, perfumes de nicho Sino también creaciones propias, entonces vayan y pregunten, les dejo toda la información en la parte de la descripción Y hoy hablando de esta fragancia ¿A qué huele este perfume? Este Azaro Wanted es un aroma social Uff, es un aroma que mejor dicho lo pone a uno en mood de fiesta, de salir, de conquistar Es un aroma energizante, es un aroma mega masculino de conquistador O sea, a esto puede oler Ryan Gosling en la película Crazy Stupid Love Definitivamente es esa clase de hombre que todas las noches se lleva a una mujer diferente a su apartamento Es un conquistador absolutamente súper llamativa Es una fragancia que tiene Esta nota en jengibre que puedo oler en el aire no me ha acercado al papel Y solo con lo que atomicé he sentido jengibre, enebro, picante, aromático, masculino, ámbar Es una delicia Ahora, todos estos toques, este jengibre, este picante, las vallas de enebro Se combinan con este toque dulce de abatonca, sexy, medio metálico, masculino, adictivo Tiene manzana verde que le da un toque frutal, ácido, llamativo Es explosiva, es una fragancia que llena un cuarto con el aroma Es más, llega antes que uno al cuarto Y es una fragancia que tiene este frutal, este cardamomo sexy Es una fragancia sexy, es una fragancia masculina, sexy, llamativa Yo se la recomiendo a hombres de 2023 en adelante De ahí para abajo no creo que les quede, no creo que la puedan portar Tienen que saber portar este perfume O si no, el perfume los va a portar a ustedes Y esto es un perfume para fiestas Para fiestas, salir, conquistar No lo usaría para una cita Le hace falta ese toque seductor íntimo No lo tiene, es de llamar la atención a metros de distancia Y conquistar a mujeres Luego van a necesitar otro perfume Para ir de cita, no puede ser el mismo Digamos que la versión by night Si podría aplicar tal vez para una cita por el lado más cremoso Por los frutos rojos, por el tabaco Puede ser Ahora, es una fragancia que se puede usar día y noche Van a un evento de día, a un asado A jugar, billar, bolos Lo pueden usar de noche, perfecto Esto sí, es para clima templado y frío Porque en el calor puede ser abrumador Y de pronto empalagan a la gente que está alrededor Porque con el calor se pone mucho más dulce La manzana, el enebro, la cuestión de la batonca Esto con el calor puede ser súper abrumador Yo te recomiendo unas 5, máximo 6 Máximo, 6 atomizadas de este perfume Yo cometí el error con mi primera botella Cuando iba como por la mitad de la botella Estaba súper añejada Usé 7 atomizadas de este perfume Me acuerdo que iba con mi hermano Con mis hermanas Estábamos caminando en un centro comercial Y yo les decía Necesito seguir caminando Porque me estoy abrumando Me está impactando demasiado el perfume Necesito caminar para que quede el rastro Y no estar oliéndolo todo el tiempo 7 atomizadas fueron demasiado Con unas 5 atomizadas 2 en piel, 3 en ropa Este es un perfume que dura unas 12 horas en la piel Es un perfume que dura más de 2 días en la ropa Se queda pegado, delicioso Es más, me ha pasado en camisas Que se manda a lavar la camisa Y cuando llega y uno la está planchando O algo por el estilo Sale ese aroma al perfume Entonces, ojo en la ropa en la que lo ponen Y es una fragancia de esas que mínimo, mínimo Va a estar proyectando por ahí unas 3 horas Entonces, a la fecha Mi segunda botella de Asaro Wanted Eau de Toilette Voy a estar haciéndole la reseña De todas las demás de la línea Que pueda conseguirme Menos de las versiones descontinuadas No me gusta reseñar nada descontinuado Entonces, para esta El Eau de Toilette Para el Revolver Me encanta la presentación Quiero tenerlas todas Es más, esta presentación Y la de Spice Bomb Me fascina Entonces, también quiero tener La línea de Spice Bomb Este perfume se queda hoy A la fecha Con un 8.5 sobre 10 Excelente fragancia comercial Potente, llamativa Para recibir cumplidos Díganme La tienen Se volvieron como yo A antojar este año De tenerla A mí se me hace que Sigue valiendo la pena Me sigue encantando el aroma Últimamente está Muy difícil de conseguir La versión By Night Las The Wanted Y The Wanted Parfum Están bastante costosas Pero mediante Vayan llegando a buen precio Les voy compartiendo Dónde la conseguí A qué precio Y todo Por el momento Esta la pueden conseguir Acá en Colombia En Abo Perfumería Súper recomendado Les voy a dejar los links Denle un like A este video Compártanlo Suscríbanse Si no están suscritos Todas las personas Que quieran volverse Miembros del canal Contratando el paquete Mensual Van a tener Bastantes beneficios Vayan y chequenlo Al lado del botón De suscribirse Está el botón De unirse Vayan y chequen Todos los beneficios Y bueno Sin nada más que decir Tú y yo Nos vemos en el próximo video Chao, chao ¡Gracias!